cómo andan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocios señoras y señores chicos y chicas niños y niñes y tal vez vamos a tener que decir también bienvenido a todos ya lo dijo el presidente hace muy poquito así que como andan todo bien todo tranquilo arranca otro capítulo de con negocios acá en el estudio nuevo mira lo que es una maravilla una maravilla la valla al 900 piso 12 nada que envidiar la telefea canal 13 un lujo y como siempre bueno acá por el streaming de comedios para contarte la otra mirada de las pequeñas medianas y grandes empresas y también de emprendedores hoy hoy un restaurante un bodegón una empresa ahora le vamos a decir a nuestro invitado que nos diga que es para mí es una empresa top pero cuando seguramente alguna vez fuiste alguna vez fuiste cuando pasaste por palermo y habrás degustado alguno de sus malbec porque se especializa en el malbec habrás probado algunos bifes habrás probado bueno también tienen comida vegana bueno no te cuento más enseguida te lo voy a presentar pero antes quiero agradecer a mine gracias a mí por acompañarnos o me dice que hay que seguir cuidándose por favor sigamos cuidándonos y también si tenés ganas de divertirte distraerte un poquito o miren spotify busca el álbum de obviamente poder trabajar en casa y vas a escuchar con buena música gracias a mí por acompañarnos y le damos la bienvenida a nuestro invitado juan pablo caorsi socio gerente de lo de jesús y la maguería qué tal está bien mucho gusto lo dije bien muy bien a ver exageré cuando te presenté lugar top una empresa bueno si una empresa claramente de lo de top bueno lo dejo para para los consumidores los clientes que van ahí no pero sí así es como decir vos ya estamos hace casi 17 años ahí en la esquina de borruchada de cabrera con lo de jesús y con la malvequería que es nuestra vinoteca propia hace unos cinco años más o menos impresionante a ver lo de jesús ya la conozco la historia yo pero estaría bueno que lo cuentes no ya tiene más de 50 y se remonta a 66 67 se remonta a 1953 año en que jesús pernas vino de españa y montó en esa esquina un almacén de ramos generales y tenían un costado una barrita donde servía vermú cortaba jamón crudo y a la vista la mujer de él este hacía matambre casero bueno aquel momento era era un barrio muy muy tranquilo muchos talleres mecánicos era parada obligatoria de los taxistas de la zona con el tiempo cuando se fue a llornando nosotros lo tomamos el lugar en el año 2001 2002 más o menos y bueno conocimos la historia de jesús lo conocimos a él claro generamos una relación muy muy linda muy cálida y le pusimos al lugar lo de jesús en honor a él justamente y arrancó como un como un bodegón con con parrilla con una sala parrilla con con vermú con picadas y de a poquito se fue transformando un poco en lo que es hoy es un restaurante de carnes carnes y vino que son nuestra especialidad sigue manteniendo la impronta de bodegón si uno si uno va al salón principal el piso es el mismo de aquella época toda la parte de ambientación tratamos de mantener todo lo más posible y ayudándonos un poquito a lo que es tanto la época como el barrio no el barrio palermo que cambió un montón exactamente no y a ver cómo fueron los comienzos a ver cómo fue como cuando cuando dijiste vos obviamente venís del pueblo gastronómico venís yo fui siempre de la gastronomía así desde chico trabajé en diferentes proyectos mayormente en palermo también estuve estuve por persona oeste y tuve mi propio emprendimiento también en córdoba en la cumbre y estoy acá gerenciando este lugar hace unos seis años más o menos así que la parte de lo que es la la vinoteca la maloquería la abrimos ya con la gestión mía mira vos ahora me vas a contar no porque así como hoy está todo todo lindo entre comillas no también fue un 2020 complicado no pero a ver tenés descanso tenés descanso tenés algunos momentos de es difícil la verdad que es un rubro bastante tirano en ese aspecto y bueno nosotros tenemos una estructura muy grande también y la verdad que sí bueno obviamente nos hace los momentos para descansar pero pero lleva lleva mucho tiempo mucha energía también cuando uno no está ahí también está trabajando con el teléfono pensando algunas cosas de lo que viene siempre estamos con con proyectos nuevos así que demanda bastante pero bueno a mí me encanta es lo que lo que siempre hice me gusta y creo que también es una característica fundamental que te guste que tenga la razón por hacerlo porque si no realmente la pasa mal porque te lleva demasiado tiempo y energía como para que sea algo que no exactamente no disfrutes al disfrutarlo se hace un poco más ameno que no te quepa ninguna duda y por qué te decía si tenés descanso porque a ver hagamos un juego el equipo de laburo de la maloquería lo de jesús te dice tranquilo descansa confía en nosotros descansa tomate tres cuatro o cinco días que provincia elegiría del país para esta parte debajo jugar un poquito me iría ahora para para el sur para el sur que parte del sur y me gustaría calafate conocer que no conozco bueno o sabes que fly bondi acá estoy hablando nos va nos acompaña que en puro gran en eco negocios y te va a estar enviando por voucher un pasaje para dos personas para que te puedas ir a calafate poder si dado creo que lo vas a pedir ahora y en partida agosto septiembre de vas a poder una escapada si podés pero bueno la idea es que te organizes con tiempo para que te puedas dar una vuelta gracias a fly bondi por acompañarnos como todos los años acá en puro branding otra empresa que la verdad sufrió bastante el año pasado fue la última low cost que arrancó nuevamente a volar lo pasaron de palomar al 6 a de 6 a jorge newberry pero bueno ya están activando acaban de incluir el tercer avión el tercer avión lo que significa que van a aumentar la frecuencia vuelos se van a incrementar las demandas y lo que va a significar también que va a ingresar dinero para traer el cuarto avión que piensan traerlo en el último trimestre del año así que felicitaciones a fly bondi y vas a poder darte hay un viaje una escapada como está compuesta la familia yo soy solo solo buenos sobrinos los sobrinos y hermanos sobrinos primos sabes que no están acá pero están allá ahora te lo vamos a dar rival alguna vez jugaste a rival a los juegos de mesa de rival bueno te va a regalar el escribe y el carrera de mente el mítico el histórico me encanta que realmente en formato cartas así mientras estás descansando en el restaurante o algo pum vas a poder jugar con los chicos así que tenés ahí y no sé cuántos años tienen tus sobrinos o algo uno de 10 y uno de 11 y otra de 13 bueno no importa que ya estén 10 para arriba son alfajores igual fantoche te va a estar regalando algunos alfajores algunas galletitas y te va a dar los clásicos pero también el fantoche con la licencia de la granja senón ellos se unieron a la granja ser el reino infantil famoso dibujito que vive todo el mundo bueno con alfajores de la temática de la granja serón así que también vas a tener ahí para disfrutarlos cuando con los chicos perfecto muchísimas gracias bueno todavía falta falta todavía un montón no sé no primero sigamos con esto porque quiero meterme también con la malvequería pero vamos por partes como fue el año pasado que es lo primordial y mucha gente se cerró la persiana hay mucha gente que todavía sigue peleando la ustedes también la siguen peleando porque tuvieron que mantener cuántas 60 70 80 familias y si la verdad que somos somos muchos trabajando y bueno lo que nos pasó lo primero fue en marzo del año pasado ante la situación de tener que bajar la persiana del todo y bueno en nuestro ruro la única posibilidad que había era el delivery llegar digamos mediante envío domicilio nunca lo habíamos hecho nosotros nunca hemos desarrollado envío domicilio propio oa través de las famosas aplicaciones bueno nosotros arrancamos con el envío propio estuvimos un mes un mes y pico únicamente con nuestros propios repartidores que bueno fueron los mismos chicos del staff de camareros que nos ayudaron a repartir y todo después bueno empezó a funcionar un poco mejor y este tuvimos que caer inevitablemente las aplicaciones que tienen sus pros y sus contras pero bueno si éste funcionan funcionan bien como cobran 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 y es complicado te castigan es complicado pero bueno también te dan una llegada a un público que por ahí es muy difícil llegar desde uno mismo sincronizó bastante bien no el tema de las aplicaciones del comienzo del año pasado y tienen tienen su falla tienen su falencia pero pero bueno la verdad funciona y bueno durante siete meses fue nuestra única fuente de ingresos obviamente que no alcanzaba por sí sola para sostener todo este pero bueno la verdad que funcionó muy bien nos sorprendió lo implementamos rápidamente para hacer lo único que teníamos posibilidad de hacerlo hicimos en menos de tres semanas ya estábamos haciendo delivery vimos bien el packaging porque tampoco es fácil con las carnes a las brasas llegaban no es fácil el viaje de la carne que llegue en condiciones así bueno fuimos arrollando puliéndolo y funcionó muy bien a tal punto que ahí por mediados de agosto o principios de septiembre donde tuvimos la posibilidad de volver a abrir el restaurante principio con las veredas pues con el patio continuamos con el delivery le dimos su propio espacio tenemos un local a ir a la vuelta del restaurante en armenia al 1300 donde es el local exclusivo de delivery take away de lo de jesús miramos que y ahí seguimos funcionando con el delivery por un lado y el restaurante por el otro ya vos ahí me respondiste la pregunta que te iba a hacer no que llegó para quedarse el delivery para quedarse claramente nosotros esto estoy hablando de septiembre empezamos en palermo desde el restaurante en abril en septiembre le dimos su propio lugar a ir a vuelta y en diciembre ya abrimos una sucursal en el grano también exclusivamente de delivery y estamos proyectando ahora para dentro de unos meses también abrir una nueva zona que estamos entre el lado de caballito o tiramos un poco para zona norte cuando vino el susto de esos nueve días de cierre total de nuevo no supongo que ya estaban aceitados no y claro lo que pasa que bueno la verdad de cerrar por más que estés aceitado si tienes que ser duro porque también la verdad que lo que nosotros trabajamos siempre mucho con turismo obviamente todavía no es el turismo pero si bien nos falta esa esa pata a partir de septiembre y más allá de lo que es octubre noviembre se empezó a trabajar muy bien con público local únicamente y llegado fin de diciembre fin de año veníamos levantando bastante cabeza como danos bastante este estaba empezando a acomodarse un poco todo cuando de repente pum de vuelta así que bueno ahí ya con el delivery funcionando ya con las dos sucursales este y ahí empezó bueno toda esta esta etapa de una etapa de cerrado totalmente después pudiendo abrir solamente de día solamente afuera después los fines de semana no los fines de semana así después hasta cierto horario siempre fuimos adaptando a lo que se podía entendiendo también que es una situación de fuerza mayor y claro y siempre siempre estuvimos de acuerdo o por lo menos este entendiendo que era necesario no si bien nos perjudicaba sabemos que somos muchos los perjudicados no solamente nuestro rubro pero bueno nosotros entendemos también que la salud es lo más importante que sin salud no podemos hacer nada nos adaptamos como hubo como que hacerlo sufrieron muchos contagios tuvimos tuvimos varios casos a lo largo del año pasado siempre igual trabajamos de un principio con con burbujas dentro del restaurante lo que cocina por un lado salón por el otro empaque la gente del delivery siempre nos manejamos por burbujas donde surgía un caso se aislaba toda la burbuja de esa tenemos un staff bastante grande y como fuimos laburando de a poco pudimos tener la posibilidad de hacer eso pero bueno nada la verdad por suerte nada grave pero qué impresionante lo que decís no porque como las las empresas desde la más chiquita la más grande como se adaptaron rápidamente no como dijeron para ya está cobid una vez me atacaste dos veces no burbujas métodos de laburo delivery los pibes que no podían los menos camareros que no podían trabajar bueno hacer repartos la verdad que eso es lo admirable no de todos nosotros como como le buscamos la vuelta primero estamos o sea nosotros somos muy muy emprendedores siempre tenemos de ver el vaso medio lleno tratamos de buscar la oportunidad en las crisis y no paramos ni un segundo ni siquiera el primer día que se declaró la cuarentena no paramos nunca de pensar qué hacer y qué no hacer pero también estamos muy agradecidos al grupo de trabajo que tenemos porque la verdad que todos se predispusieron muy bien todos aceptaron y se predispusieron para hacer lo que haya que hacer más allá que no fuera lo que ellos realmente venían haciendo comúnmente de todo una una posición buenísima así que bueno eso también también ayudó un montón no porque como te digo o sea es un grupo muy grande de trabajo y la verdad que gracias a eso fue que también pudimos salir adelante eso habla muy bien no también de la manera de gerenciar no como el equipo el equipo unido en una situación porque me imagino el 20 de marzo de 2020 cuando el presidente dijo muchachos cerramos no sabíamos lo que era el cobic todavía y nos imaginamos quince días un mes si no nos imaginamos y ser de uno como mantener tranquila la familia lo primero que hicimos fue yo particularmente junté con todo el staff con cierta incertidumbre aún pero les transmití tranquilidad les dije que los puestos de trabajo iban a sostenerse que de alguna manera los sueldos también se van a pagar que va a ser nuestra prioridad y bueno yo siempre considere y más aún en esta situación que el recurso humano es el más valioso de todos por supuesto que no es por sí solo no alcanza no pero me parece que dentro de todos los recursos que tenemos es el más importante y siempre le dimos mucha opinión de eso y lo seguimos haciendo y bueno tuvimos la suerte la posibilidad por diferentes factores de poder sostener absolutamente todas las fuentes de trabajo durante todo el año pasado y lo que va de este año y bueno eso es algo de lo que estamos muy contentos y orgullosos de haber podido hacer parece que con el correr con la constancia de las vacunas como parece que ahora tanto provincia como capital siempre hablando donde estamos nosotros no están un poquito más ordenados a la hora de prevenir de cuidarnos no es inevitable no pensar en esa famosa cepa delta en la famosa tercera ola que si bien están conteniendo ya están pensando ya saben dan por hecho ojalá que no pero que si llega a venir esto como tenemos sigo siguen con toda la historia que venimos viviendo del año pasado a esta altura ya no no nos sorprende nada no no damos nada por sentado tampoco es una cuestión nuestra el qué hacer con con la pandemia con el virus con la vacuna nosotros internamente tomamos todas las precauciones como siempre desde el primer día la seguimos tomando no nos dormimos en que claro en que ya pasó seguimos tomando todas precauciones los protocolos de sanidad de higiene de cuidado siempre lo seguimos manteniendo y bueno la expectativa nuestra es buena nosotros pensamos que que esperamos más que pensamos que no haya vuelta atrás en lo que es este la apertura del restaurante todo pero bueno como te decía al principio si llegara a venir y tendremos que adaptarnos a un nuevo cierre nueva restricción lo haremos la mejor manera posible esperemos que no porque cada vez se hace más difícil viste pero pero bueno que es eso puede puede pasar seguramente vos como con experiencia como número uno de lo de lo de jesús y la mal bequería no los colegas con historia que han cerrado era inevitable cierre o se podía haber hecho algo más sin dejar sin mencionar claro bueno mira yo te doy mi opinión obviamente el caso particular de cada uno conozco algunos casos pero pero no todos lo que sí sé que hay lugares de muchísima trayectoria que no pudieron sostener que cerraron algunos cerraron y volvieron a abrir hay muchos que tuvieron cerrado durante durante la cuarentena no 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 implementaron delivery nada y ahora volvieron a abrir algunos que como nosotros que inmediatamente nos pusimos a hacer el delivery hubo un montón de casos creo que ojo porque también poner en marcha el delivery no fue fácil requirió una inversión que en ese momento era era difícil poder tener nosotros tenemos la suerte también de que de que nos agarró en la cuarentena veníamos trabajando muy bien muy bien y bueno tuvimos el resto y la posibilidad como para poder invertir y implementar el delivery porque con los restaurantes cerrados con incertidumbre de cuánto tiempo iba a ser ponerse invertir es una inversión grande el packaging un montón de cosas temas de los repartos una logística que que bueno quizás hubo algunos que no tuvieron la posibilidad de organizarse y algunos quizás no confiaron en que podía ser una buena opción el tema del delivery y prefirió no arriesgarse y tuvieron la posibilidad de tener cerrado no sé cómo se habrá manejado a nivel interno pero bueno creo que hubo de todo hay caso para todos hay caso para todos decime a verlos los que están viendo el programa ahora y dicen para este tipo la verdad que vende como los dioses me tentó a la noche me dio una vuelta primero hasta qué hora está abierto y qué podemos recomendar para morfar están bueno ahora ahora estamos hasta las cero horas que lo permitido estamos desde las 11 de la mañana en la cocina no cierra está de corrido todo el día así que pueden igual que aumento del día y hasta las 12 se nos permite seguir trabajando en cuanto a que recomendaría bueno si bien tenemos algún pescado algunas pastas ensaladas especiales es variada la carta la especialidad son las carnes yo sí si nunca fuiste acá a comer lo de jesús y vos por primera vez te recomiendo que como hace alguna carne sí o sí y dentro de lo que son las carnes bueno ahí hay para todos los gustos la verdad que lo que con los turistas lo que salía mucho al turista le gusta mucho el bife chorizo el bife chorizo el asado son cosas que vienen vienen por eso el público local le gusta mucho la entraña del ojo de bife también se da muy bien pero bueno pueden pueden probar algunos cortes por primera vez y después volver a lo vamos a hacer y en el segundo bloque vamos a hablar de la malvequería no también hay uno me dice la malvequería y ya lo dice la palabra no malvec 100% cuántas etiquetas 300 400 500 por folio total son unas 500 etiquetas de las cuales la mitad aproximadamente deben ser de malvec nosotros somos una bodega una una biblioteca especializada en malvec pero igual tenemos todas las cepas toda la variedad de cepas y tenemos un recorrido federal tenemos vino de toda la zona vitivinícola del país este y de esas etiquetas nosotros tenemos unas 200 que que figuran en la carta de vino del restaurante y el resto están en la biblioteca pero también disponibles para el que va a comer uno puede elegir un vino de la carta como también un vino que esté fuera de casa puede ir mirar y elegir quiero aparte tenemos una particularidad que nació como una promoción de media apertura hace ya cinco años y quedó quedó instaurada y continúa que es que nosotros tenemos en el restaurante los precios a los vinos a precio de vinoteca a precio de góndola que es algo que no se da y está muy bueno bueno en el segundo bloque seguimos con la malvequería pero antes antes para para coqueto yo lo veo coqueto lo veo coqueto camisita vendo lo uno lo veo con gel pero bueno godre la empresa hoy la directora de marketing de godre carolina riblanco bueno vino el programa también y me deja siempre un kit de productos para que todos después de obsequiar a los invitados a las invitadas en este caso te vas a llevar hay un gel de un robin así que tenés todo para ser hoy sos el influencer voz muy bien vamos a hablar de influencer también no cuántos los deben llamar para decir si tengo esto vamos a comer hay cada chanta maglione diría hay cada chanta un amigo que tenemos en común un rato y arranca 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 el segundo tiempo de con negocios acá en la valla 900 piso 2 no me voy a cansar nunca decirlo porque porque este es estudio ahora le vamos a preguntar qué te parece el estudio espectacular no lo que es esto la verdad lo siguen mejorando día a día imagínate nada y todavía falta falta todavía el televisor allá fall lo que va a ser esto en un par de semanas pero bueno en fin un placer que estés acá de nuevo un placer que estés acá sos del café o del mate café 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 cabrales tenés en tu tenemos cabrales bueno te llevas otros cabrales más gracias a martín cabrales y a todo el equipo que nos acompañan desde el día cero acá en el programa te manda y el cabel de filtro el cappuccino el té todo para que puedas segurar compartirlo ahí en tu casa la malvequería ya habíamos arrancado algo pero algo que me quedó en el segundo del primer tiempo los influencers como te llevas hoy con los influencers no veo mucho no veo mucho en tu instagram en tus redes sociales a influencers diciendo gracias por venir acá algo muy meticuloso a mí personalmente o sea no nunca me bien con la tecnología me cuesta llornarme a las nuevas nuevas tendencias entiendo a mí personalmente pero por supuesto el lugar lo precisa y estamos en tenemos un equipo de prensa bueno guada y se da se da muchas consultas algunas se aceptan otras no pero pero si hemos hecho depende de quien sea guada es el filtro entonces podemos entonces te iba a preguntar sabes detectar al chanta porque varios pero bueno sí sí bueno son esas cosas que uno nunca nunca tiene la medida de lo que funciona o no por eso nos apoyamos bastante en ella como para tomar esas decisiones pero si han venido a comer después este postean que estuvieron ahí o cuentan en alguna historia de instagram también alguna foto que se yo todo suma no pero está bueno eso porque lo bueno de eso es que te filmen no te sabe que te suban historia con la comida es tentador con la gente la verdad que se maneja mucho con instagram todo el mundo de ser la gente quiere salir a comer verdad donde ir y se fija en instagram no es mi caso pero no no pero la calidad de la foto de todo no saliendo el fotógrafo que tengas para que le saque la foto al menú como vende una foto también la imagen total imagen me ahí y bueno como te dije recién no hay muchos que suman bastante hay muchos los famosos de televisión también que a veces son los que más piden pero también suman tienen mucho retiro tienen la posibilidad de ustedes de decir mira vino pepito y la verdad que sumó bastante o no es muy difícil medir medir el resultado de eso es como como otras cuestiones también que una apuesta porque bueno porque siempre se destina una un porcentaje a la publicidad o lo que sea de ese estilo pero bueno es muy difícil medir tienen presupuesto ya para redes sociales en ese sentido el presupuesto fijo en ciertas cuestiones y después también depende de la situación hay fechas para irse le da un poco más de manija viste porque deben decir algo yo estoy como relaciones de institucionales de dunlo marca de tenis no de pertenencia es por com recibo entre 30 y 40 llamados por día pidiendo me pelotitas de tenis me dice crees pero que te van a hacer tres pelotitas un tubo de pelotas la respuesta que le doy yo no me hace nada un tubo de pelotas pero multiplicar un tubo de pelotas por 20 personas 400 500 mango poner el costo un tubo es un dinero y eso si lo mismo la misma explicación debe dar el mundo gastronómico también no no me con que te cuesta un plato o algo menos pero no sucede mucho en la gastronomía no sólo con influencias o con policía lo que sea mismo con gente conocida o hasta clientes hay como una en general por supuesto todo 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 excepciones pero hay una tendencia a pensar que bueno que te cuesta un cafecito una copita de espumante no es nada pero bueno en el volumen el volumen cada cosita suma la malvequería a ver acá tengo dos malbec un terraza del mar de silla bosca los que habías dicho que la mitad casi la más de la mitad de los vinos o malbec se especializa en malbec verdad que a nosotros bueno de jesús siempre se caracterizó por tener una amplia carta de vinos y siempre darle mucha importancia al vino durante muchos años elisabeth checa fue fue la que nos armaba la carta en el restaurante y siempre estuvimos con esa con esas ideas esas ganas de tener una biblioteca propia que se dio en el 2016 cuando tuvimos la posibilidad de tener la propiedad contigua a lo de jesús mira se nos ocurrió abrir nuestra propia biblioteca así nace la malbequería que éste nace como la primera biblioteca especializada en malbec por supuesto como te decía antes tenemos todo tipo de cepas pero bueno nosotros como laburamos mucho con con turistas y bueno malbec es la cepa insignia de acá de nuestro país se nos ocurrió darle darle valor al malbec desde la biblioteca y así fue que nació hace cinco años el espacio es hermoso es una casa es una casa antigua chorizo pero pero toda refaccionada y remodelada tienen tienen un montón de sectores bien distintos una galería cuando entras con techo de vidrio tiene un salón del primer piso con balcones y más llegando al fondo lo que es este el lugar que más le gusta la gente general que nuestro patio un jardín tenemos ahí con un estanque con peces muy lindo la verdad es que el espacio es hermoso y bueno en la malbequería se puede ir a comer es la misma carta del restaurante lo de jesús los vinos también los compartimos pero también es un espacio donde se hacen eventos ahí está además de lo que es este la vinoteca de venta take away de vinos o de vinos al restaurante hacemos muchos eventos tanto sociales como corporativos ahora está un poquito parado el tema de los eventos pero se da muy bien eventos sociales como casamientos civiles cumpleaños o corporativos no empresas que vienen y hacen un evento para sus clientes para sus empleados siempre los eventos que hacemos están relacionados al vino de alguna forma u otra en distintos formatos por ahí en formato feria hemos hecho muchas veces donde hay diferentes puestos por regiones donde la región de cuyo la región del norte y la vea la vea agua a veces posteando muy claro en esos guadalupe pases es la jefa de prensa de pasos guadalupe pasos en la jefa de prensa de lo de jesús y de la madre y es un formato muy entretenido porque uno va con su copa probando diferentes vinos por diferentes zonas siempre con alguna música que acompañe con la comida de lo de jesús también como como maridaje y bueno este año a raíz de la pandemia también surgió el tema las cartas virtuales abrimos hace muy poquito la tienda online de venta de vinos también siempre tratando de buscarle la vuelta ahora entusiasmados con el tema de que se empieza a abrir un poquito estamos haciendo igual algunos eventos que se estamos con un ciclo que se llama atardecense malvequería que lo arrancamos hace un par de meses con fabricio portelli otro que fue el que hizo la primera y ahora justo la última también la hizo él y hacemos viernes de por medio hacemos una degustación ahí a la tardecita siempre una bodega diferente y viene el somerí de la bodega habla de su de sus vinos y siempre compras un cinco pasos de vinos de cinco copas acompañada siempre por un por un platillo del restaurante sos de alejarte un poquito de las bodegas tradicionales con historia como por ejemplo terrazas lucivosca más bodegas más chicas más boutique o no no un poco de todo poco de todo no yo creo que no que las bodegas tradicionales son muy importantes porque bueno están están en el consciente de la gente y hay mucha gente que las busca ahora se está dando mucho que el público conoce más de vinos que antes entonces se da la posibilidad también de incorporar otras bodegas boutique o no tan conocido que están arrancando o que no arrancaron recién pero todavía no son tan conocidas nosotros tenemos un un staff de sommeliers ahí que también nos da la posibilidad de asistir al comensal y poder llevarlo hacer un reconocimiento de diferentes etiquetas por ahí alguno viene viene con ganas de tomar algo que conoce y dentro de dentro de ese de esa franja de vino se le ofrecen diferentes cosas no pero hacemos un mix no hacemos un mix tenemos tenemos de tenemos la mayoría de las bodegas tradicionales y clásicas y también mucho mucho de bodega boutique de enólogos jóvenes también que están sacando muchos vinos si escuchaste el programa desde el minuto cero habrás te habrás dado cuenta que juan paulo dejó un montón de tips un montón de conceptos y el que yo rescato hoy es el de el amplio abanico no de actividades catas virtuales el delivery como se ayornaron a los cambios rápidamente no el envasado al vacío todo lo que vino mencionando fue es lo que para mí no me vas a corregir es lo que permitió que lo de jesús y la malvequería siga jugando en primera verdad y que no haya sufrido lo que sufrieron otros colegas u otros rubros y demás tu cabeza está pensando constantemente tomás ideas de afuera sí por supuesto más ideas de afuera por supuesto si a mí me parece que yo soy de la idea viste que nadie inventó nada y que es muy sano este copiar por decir alguna manera no de tomar ideas de colegas de gente que ya está haciendo lo que uno está por hacer mismo también algunos tomarán ideas nuestras me parece que sano eso no que lo copias y después lo adaptas a tu estilo y por supuesto uno le pone su impronta y su manera pero me parece que está muy bueno nosotros continuamente salimos a comer vamos a comer a lugares que se dediquen a lo nuestro como la parrillo o no pero continuamente estamos estamos yendo a binotecas a restaurantes a comer a ver a ver ideas este teníamos pensado un par de viajecitos también para ir a conocer lugares pero bueno ahora se dilató un poco pero sí sí yo soy de la idea de esa me llevo muy bien con un montón de colegas míos y me parece que ese intercambio es es fundamental y creo que por sí solo nadie puede hacer demasiado ahora algún caso pero no no nosotros no nos nutrimos mucho de ideas de colegas y a la inversa también la tienda online está habilitada ya o no la están trabajando si en las redes sociales nuestras tanto de arroba la malvequería como error de jesús ahí tienen toda la info necesaria los números de teléfono de los delibris hacemos también delibris de vino y lanzamos ahora la tienda online también para comprar por internet bueno y qué vas a hacer cuando seas grande ya soy grande yo creo que voy a seguir voy a seguir en el ruedo unos cuantos años más cuando sea muy grande que se yo me gustaría estar en disfrutando la playa en algún lado trabajando un poquito menos nunca dejaré de trabajar pero que sea bajar un poco el ritmo poner que yo voy el fin de semana me pide un ojo de bife me pide una ensalada me pido lo que yo siempre cuando hoy por primera vez digo decime vos qué quieres que coma yo confío en él en el camarero yo elijo yo voy a disfrutar lo que vos me des cuando reciba ese ya te digo ahora estoy yendo a comer que me recomiendas para comer a mí hoy en este momento yo te digo el ojo de bife el ojo de bife acompañado con qué las papas fritas son espectaculares no sé que es algo clásico que es algo común pero la verdad que vale la pena pero pero bueno tenemos las típicas las papas fritas las batatas fritas las puré de las ensaladas pero tenemos también muchas cosas a la parrilla morrones boñatos gírgolas hay muchos vegetales a la parrilla que están muy bien para mí me pediría unas gírgolas o algunas algunos boñatos y unas papas fritas la pregunta que te iba a hacer era que tiene de que tiene de voz no lo de jesús y la magraquería y creo que me lo respondiste no la atención personalizada no estar ahí para mí aconsejando para mí es mi casa cada persona que va a comer ahí lo recibo como lo recibo yo todo en la parte del staff tratamos de que la gente se sienta como en su casa es un lugar grande la verdad que no son esos típicos lugares chiquititos que van todos los días la misma gente a comer hay siempre público nuevo público sobre renovando pero hacemos mucho hincapié en eso en hacer sentir a la gente cómoda distendida somos muy flexibles a la hora de cambiar algo o de dar la cliente algo por ahí no no está en la carta nuestra tratamos de generar eso está bueno estar ahí está ahí es la atención la gente más que nada que se dé una experiencia ir ahí ya es una experiencia no solamente ir comer algo rico y tomarte un bebino sino también el ambiente en la música la calidez me parece son todas las partes fundamentales aparte es un lugar muy 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 interesante porque estás en palermo no estás lejos del centro se te crecía el centro a porto madero a pasear como después de un nuevo polo estás bien en el medio puedes ir a cualquier lado así que nada un placer haberte recibido igualmente gracias faltan dos preguntas primero que faltó preguntar y no te no te pregunte que faltó decir no te pregunte novedades novedades algo bueno si te puedo decir algo que nadie lo sabe porque estamos empezando a como me gustan las primicias nosotros tenemos en frente a la malvequería justo enfrente tenemos un local hace unos cuantos meses que por pandemia no pudimos encarar un proyecto que teníamos y finalmente estamos desarrollando un negocio que tiene que ver con la venta de carnes maduradas envasadas al vacío mira vamos a armar ahí una boutique de carnes donde la gente además de poder venir al restaurante y probar nuestras carnes o pedir delivery de su casa y y comerlas ya hechas va a tener la posibilidad de comprarlas como es una carnicería gourmet ya los cortes envasados al vacío etiquetado con todas las normas necesarias que también va a ser como un mini mercado donde va a haber quesos quesos artesanales embutidos vinos también de todo un poco pero básicamente las carnes maduradas nuestras envasadas al vacío te dije cómo piensan cómo piensan y las carneserías de las carneserías cercanas contentas contenta este nueva de esta nueva idea pero bueno nada agradecerte muchas gracias avances quiero que te lleves el momento fujifim víctor garcía rosas es el CEO fue el CEO de fujifim y me dijo primero preguntarte hace cuánto que no imprimís una foto ni me acuerdo se va a regalar un voucher para que puedas imprimir algunas fotos del celular de la cámara mandas a un canal que te voy a dar la mente las van a mandar a lo de jesús es más le podemos decir que él te la lleve en persona bueno y después que vengan a disfrutar y acá te vas a llevar el recuerdo de eco negocios sacamos ahí puede fallar te guía tu sam está muy bueno vamos a ver en este caso no falla en este caso así estamos acá imprimiendo la foto gracias a víctor garcía rosas dejamos que se revele diríamos antes no mirante pero bueno te vas a reivindicar que vas a llevar este recuerdo gracias por haber venido por favor gracias por tu tiempo placer estamos cerca pero con los tiempos acotados que tenés la verdad que es un lujo que haya un placer para mí se acabó otro con negocios espero que te haya gustado y te lo repito nuevamente varios conceptos interesantes y bueno acá tenés un fiel ejemplo de cómo ni la pandemia pudo cerrar las puertas de lo de jesús y la madre quería hasta la semana que viene nos vemos chau gracias